En 1969 el Museo Oakland de California, que se fundó como el museo de las personas, abrió sus puertas al público por primera vez este año. Y al otro lado de la calle esto estaba sucediendo. Podemos ver el muro de nuestro museo en la parte de atrás. Esos fueron miles de personas haciendo la manifestación en las ventanas de la corte pidiendo la libertad de Huey Newton, que fue uno de los fundadores del partido de las Panteras Negras que estaba siendo juzgado en ese momento por asesinato. El partido Black Panther o Panteras Negras se fundó en el 66 en Oakland y su fundación está muy vinculada con la fundación de nuestra institución. El director fundador del museo de Oakland, a él lo echaron antes de que abriera sus puertas el museo por empezar un comité de asesor de afroamericanos. Luego de esta, cuando el partido de las Panteras Negras llegó a nosotros, supimos que tuvimos que marcar una, que era un momento muy importante histórico. En este momento también las cosas estaban cambiando históricamente en los Estados Unidos. Este movimiento estaba saliendo de las plataformas de los medios sociales y saliendo a las calles luego de que varias personas negras habían sido asesinadas por policías en las calles de los Estados Unidos. En los últimos años hemos estado enfocándonos en historias que son extremadamente relevantes para nuestra comunidad y estamos enfocándonos en temas urgentes para nuestras comunidades. sabíamos que esta historia tenía una urgencia distinta. Si íbamos a tomar la revolución o en concluir la revolución de las Panteras Negras en este contexto, tendríamos que trabajar de nuevas maneras y tener distintos tipos de conversaciones, no solo con nuestras comunidades, sino también con nuestros trabajadores, con nuestros directores y con nuestros líderes. Entonces nos preguntamos, ¿cómo toma un museo una revolución? Al final hemos trabajado con más de 100 miembros de la comunidad y asesores en la creación de una exhibición. Y empezamos acá, como generalmente hacemos con muchos de nuestros proyectos, con un grupo de expertos de la comunidad, personas que han vivido y han estudiado y han reflexionado sobre la revolución. Miembros del grupo Panthers, Black Panthers, académicos, activistas y artistas. Estas conversaciones realmente le dan forma a la experiencia de la narrativa de la exhibición. También tenemos lo que se llaman círculos de escucha con miembros de la comunidad y también con miembros de nuestras juntas de asociados para ver cuáles iban a ser las distintas reacciones a esas exhibiciones. Estas sesiones empiezan con cada persona leyendo una plataforma de 10 puntos, que es básicamente la aguja de ruta de Black Panther, que quería una educación para todos, prevenir muertes, queremos viviendas decentes. Y sentimos un sentido de urgencia y de conexión que también sigue siendo tan relevante hoy como en 1966, cuando Hugh Newton y Bobby Sealand escribieron este programa de 10 puntos y fundaron las Panteras Negras. Estos documentos en sí se convirtieron en un ancla emocional para toda la exhibición. Ya que cuando empezamos a reinvestigar sobre el origen del partido, vimos que las Panteras Negras básicamente eran el resultado de un racismo sistémico en Oakland. Eso fue una sorpresa para muchos de los miembros de nuestra comunidad, porque Oakland tiene una historia larga de raíces afroamericanas. Y generalmente hemos tenido mucha diversidad. Y cuando encontramos esta bata de Ku Klux Klan, esto se consiguió en Oakland, de una capilla. Y vimos que esto iba a mostrar una historia que generalmente no se cuenta, pero iba a estar muy cargada de emoción también. Como personas del museo no deberíamos mostrar este artefacto, pero nuestros asesores y colaboradores nos dijeron que definitivamente deberíamos mostrarlo. Las Panteras Negras vinieron a la atención de la comunidad de Oakland y del país con la declaración del derecho a la defensa personal de las personas negras. Empezamos, siguieron con movimientos libres, con... Generalmente las personas pensaban que las Panteras Negras eran hombres negros con un arma. Entonces el arma fue un artículo importante que deberíamos incluir en la exhibición. Sabemos que incluir esto haría que muchos miembros de la comunidad se supusieran muy incómodos. Tuvimos que aprender a sentarnos y vivir con esa incomodidad y asegurarnos de que nuestros colaboradores y socios y actores en la comunidad se sintieran bien. Por ejemplo, el alcalde y la oficina del alcalde, los oficiales, la policía, entendí, eran por qué era importante incluir este artefacto. La comunidad también quería que nosotros encontráramos una manera de reconocer las miles de Panteras Negras en el país. Entonces querían que creáramos un muro de la memoria con más de mil nombres de Panteras Negras, no solo de los Estados Unidos, sino del mundo, se pusieron en esta exhibición. También los colaboradores entregaron un objeto que incluimos en la exhibición. También incluimos las caras, las voces y las historias de las Panteras Negras. Y un artista local que empezó a reflexionar sobre los orígenes de este grupo y el poder de su revolución y la urgencia de justicia en las situaciones actuales en los Estados Unidos y el asesinato de hombres negros. No sabíamos qué esperar realmente de nuestra comunidad y la reacción de la comunidad del show. Pero esperábamos que los donantes no quisieran participar y mucha crítica de los medios. Solo perdimos un donante. A la misma vez, las reacciones de los Estados Unidos sucedieron un mes después de esta exhibición. Y esta exhibición se volvió un lugar para la comprensión y para la reflexión en un momento muy difícil realmente. Los visitantes a esta exhibición, 85 mil personas vinieron en cuatro meses y 75 personas compraron una membresía en los últimos días. Esto es un récord. Esto batió cualquier récord. Los visitantes estaban escuchando a los otros visitantes, escuchándolos y escuchando sus historias. Eso sucedieron en tours y conversaciones entre completos extraños alrededor de estas historias que veían. Los abuelos leían descripciones, palabra a palabra a sus nietos sentados en el piso al frente de las exhibiciones. Pusimos fotos familiares. Las personas nos dijeron que pensaban que sus historias eran importantes. Entonces, esta exhibición fue una transformación para nosotros como museo. También nos mostró cuál es el poder real y el potencial de nuestro museo y de los museos en general para mover un mensaje, para movilizar un mensaje. En este caso, el mensaje de la justicia social para todos. Incluyendo la comunidad en la concepción de esta exhibición nos dio el reto de tomar riesgos reales como organización para movernos más allá del artificio de la neutralidad y utilizar nuestro poder para contar historias que importan, que tienen un significado. Y así crear una conversación sobre temas que realmente son importantes. Esta exhibición nos dio la valentía y la claridad para responder la pregunta que siempre nos hemos estado haciendo en esta exhibición. Vamos a contar los dos lados de la historia, ¿no? Y nuestra respuesta a esa pregunta, cuando terminamos el proyecto, fue en este caso, no. Muchísimas gracias. Gracias.